¿Quién dice que es imposible caminar en fe? ¿Quién dice que es imposible si puedes creer? ¿Quién dice que es imposible andar conforme a su voluntad? Si hay alguien que lo haga saber De que nada fácil será, es verdad Pero eso no es un pretexto para desmayar Es necesario soportar Para el otro lado cruzar Solo confía y verás La mano amiga del Señor que te sustentará Solo confía y verás Yo sé que si Él lo dijo lo hará De que nada fácil será, es verdad Pero eso no es un pretexto para desmayar Es necesario soportar Para el otro lado cruzar Solo confía y verás Solo confía y verás La mano amiga del Señor que te sustentará Solo confía y verás Yo sé que si Él lo dijo lo hará Sin importar las circunstancias Ni la adversidad Ni la adversidad Yo sé bien que permanece Dios en el mismo lugar Dios en el mismo lugar Él dice en su palabra Que no te dejará Solo confía y verás Solo confía y verás La mano amiga del Señor que te sustentará Solo confía y verás Yo sé que si Él lo dijo lo hará Yo sé que si Él lo dijo lo hará Sé que si Él lo dijo lo hará Lo dijo lo hará Gracias por ver el video.